¿Cómo se generan los cielos? Perdón, sí, los cielos. Acá se llaman techos. No sé por qué, pero bueno, son los techos. Vamos a trabajar con esa categoría. Me pide que se cargue, que este no es el plano de trabajo para poder realizar las cubiertas. Fíjense, perdón, los cielos. No se puede usar plano de trabajo. Ah, ya, tengo que irme entonces a la planta. ¿Dónde va a estar incorporado? En el nivel de cielo 2 o en el nivel de cielo terminado, ¿cierto? Respecto a los niveles que no había comentado Cristian el otro día. Aquí tengo la siguiente posibilidad. Me dice que esto se va a incorporar en el nivel 2. Entonces yo le voy a quitar un 0 porque si no pasaría lo siguiente. Si yo estoy en el alzado, tengo el nivel 1, el nivel 2 y según lo que yo tenía especificado acá eran más 2 metros y medio. O sea, quiere decir que eso iba a quedar así. O sea, lo del cielo iba a quedar por acá y me me interesa que quede aquí. Por eso puse 0, ¿ya? Bien. Selecciono generar cielo de manera automática. Voy a ver, voy a verificar si es que están en el nivel 1. Sí, perfecto. El cielo. Ya. Cielo. Yo puedo ir a la opción de crear boceto. ¿Ya? Y generar un rectángulo o bien ir seleccionando cada uno de los muros. Le doy a aceptar. Y fíjense que el modelo ya genera un cielo. Un cielo que tiene un espesor. Voy a editar tipo para que se vea. De 6 centímetros. ¿Ya? Acá nosotros en realidad deberíamos ver solo la placa de yeso. Porque la estructura es la que ustedes están modelando, ¿cierto? Si es que alguien le quisiera incorporar algún ángulo, alguna inclinación, lo que sea. Para eso yo tendría que estar en una elevación. Porque si vea ahí tengo el elemento. Y tendría que... Vamos a ver si es que nos permite. El centro de la rotación la voy a incorporar en un borde. Y ahí yo puedo... No, no es posible cambiar el techo por el cielo. Ya no nos deja. Vamos a ver otra alternativa. Con los planos inclinados. Esto es como plano inclinado de cielo. Cuando no deja hacer eso, vamos a editar el contorno. Lo vamos a modificar. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a quitar la opción de habilitación... De habitación, perdón. Y fíjense que yo tengo la mitad de ese elemento. Yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense que yo no he seleccionado plano de trabajo. No he seleccionado nada de eso. Intentemos volver a cambiar ese elemento. A ver si es que nos deja. No era la elevación o este. Voy a seleccionar esto. Y lo voy a dar de girar. Si se fijan, no me deja. No me deja cambiar esa alternativa. O sea, no me da esa posibilidad. Entonces. Entonces. Lo que quizás yo debo hacer es hacer lo siguiente. Voy a seleccionar ese cielo. Lo vamos a... Lo vamos a modificar. Vamos a hacer un cielo nuevo. Vamos a ir a la planta. Cielo. No crear el cielo automático. Crear acá. Fíjense. El cielo. Pero. Yo le voy a agregar una flecha de pendiente. Una flecha bastante... Bastante reducida. Discreta. No se nota la dirección. ¿Cierto? En la flecha. Yo voy a seleccionar. Ese punto de la flecha. Y voy a decir que el desfase sea de... Inicial. Fíjense. Con esto yo le voy a dar la pendiente a ese cielo. Entonces voy a decir que comience en el 1. En la flecha. Y que termine en 0. ¿Cierto? Dice. Inicial. Final. Extremo final. Extremo inicial. Este es el final. Ese es el inicial. Le voy a dar a aceptar. Y fíjense lo que pasa. El cielo ha quedado acá. Porque yo puse que estuviera en el nivel 1. Pero le voy a indicar que esté en el nivel 2. Fíjense. Ahí queda con pendiente. Entonces la pregunta es. ¿Cómo genero un cielo con pendiente? Primero tengo que estar en contorno. Y agregar esa línea. Que es la línea de pendiente. Mira. Si yo la elimino. Voy a cerrar. Va a quedar plano. Yo quiero agregar la pendiente. Lo edito. Le coloco la flecha. Digo que esto comienza aquí. Y termina acá. Ya que he dicho eso. Ahora puedo decir que la flecha. En esa dirección. En este largo. Yo quiero que la parte del extremo. O sea. En la cola de la flecha. Este un metro más arriba. Aplicar. Aceptar. Ahí queda. Entonces. Nuevamente. Para la casa tortuga. ¿Cómo genero ese cielo? ¿Cómo genero ese otro cielo? Y eso es otro elemento. Bueno. Así. Si es que yo tengo un plano inclinado. Y tuviera que crear. Un cielo sobre esto. O un muro inclinado. Tengo que generar. La trascara. Basta con que yo vaya. A seleccionar. A ver si es que nos deja. A seleccionar el plano de trabajo. Definir. Seleccionar un plano. Yo voy a decir. Que voy a trabajar sobre eso. Y como yo selecciono. Que voy a trabajar sobre eso. Ah. No, no deja. Bien. Entonces lo vamos a hacer. Tal cual como lo hicimos. Con editar contorno. Y luego agregar acá. Esa flecha. Para poder hacer ese calce. ¿Cierto? Ustedes los tendrán que revisar. Aquí en planta. Y los tendrán que ir. Revisando en la elevación. Ahí se acusa. Digamos. Ese. 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 Inclinado. Si lo tratamos de girar ahora. Nos dejará. A ver. Vamos a colocar aquí. No. Se fijan que el que manda entonces. La edición central. La edición que está al interior. La que nos permite colocar esas diferentes. Extenciones. ¿Cierto? Bien. Bien. Para que lo revise. Y... Porque... イñor妳. ¿Cantar? Poder. 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 Poder.